Sigue al aire las versiones de amenazas de algún atentado por parte de la delincuencia para estas fiestas patrias. A pesar de que no hay antecedente alguno en la isla de que se haya registrado algún hecho de esta naturaleza, donde se encuentren concentraciones masivas de gente, las autoridades en conjunto ya han tomado las medidas necesarias de seguridad, desde los filtros de acceso al Parque Quintana Roo hasta la instalación de la pirotecnia. Buenas tardes amigos de Reporteros y Fronteras, pues ya todo listo, todo listo en cuanto a seguridad se refiere para esta noche echar el grito de independencia aquí en la isla de Cozumel. Nos encontramos en estos momentos haciendo un pequeño recorrido, horas antes de esta noche, por supuesto dándole seguimiento, constatando los puestos de revisión que van a estar montando las autoridades de seguridad, seguridad pública, la fuerza armada, la guarnición militar, todos en conjunto para tener la verdad garantizada la seguridad y la gente pueda salir con toda la confianza, pueda llegar aquí al Parque Quintana Roo. Ahora particularmente estamos en este lugar designado por la autoridad, por el gobierno para lo que serán los juegos pirotecnicos, que pues por supuesto es un espectáculo esperado por la comunidad, aquí vemos a algún personal ya trabajando que viene de la Ciudad de México, gente que ya tiene el permiso adecuado para poder hacer ese trabajo, ellos saben cómo venir, cómo instalar esto, ahora se encuentran ya, nos decían, gente personal de la guarnición que desde ayer están ya preparando este juego de pirotecnia, hay un tanto en esta parte aquí sobre la banqueta de la MLGAR y un tanto más que usted puede apreciar también en sus pantallas sobre lo que es la playa, sobre las rocas, que son las partes más pesadas, la parte un poco más peligrosa y que también es la más vistosa en su momento, nos explicaban que alrededor de mil tiros de juego pirotecnicos es lo que vamos a estar presenciando esta noche, lo que se ha adquirido por parte del municipio y en fin ya está siendo implementado, está siendo pues ya instalado para que esta noche se disfruten, os decía también al personal de guarnición militar que esto está debidamente pues controlado, ellos hicieron acto de presencia hace un rato, vieron ustedes las imágenes, constatando que todo es en orden, las personas que vienen de la Ciudad de México que están haciendo los trabajos ahora pues tienen el permiso, ellos sacan, les demite la Secretaría de la Defensa Nacional en México un permiso para que ellos puedan venir, vienen a casa en el trámite también municipal y también el mismo municipio tienen que solicitar un permiso ante la guarnición militar para poder adquirir este tipo de pirotecnia por la situación de la pólvora, etc. para que se puedan, pues no tener ningún problema y la seguridad esté garantizada. Ahí está también esto ya, Protección Civil también está aquí alrededor supervisando los trabajos que hace esta gente de la Ciudad de México está garantizado también un buen espectáculo y también pues vemos que alrededor no habrá ningún problema había las dudas de que este hotel, el Cantil, el restaurante Tratoria pues pudiera tener algún peligro, alguna situación por acá por la cercanía de la pirotecnia pero ya está descartado, está platicado con la autoridad, dice que no habrá nada está contemplado las distancias, en fin, también nos decían que la parte de la franja del mar es una situación de seguridad que también garantiza que esto no vaya a pasar a más no haya percances, no haya ninguna situación, usted lo está viendo en los momentos en las imágenes esa franja de mar, en fin, en frente, también garantiza que es un común colchón de seguridad para la pirotecnia y que en otros años también cuando esta se hacía en el centro del parque de Quintana Roo también ha causado problemas e incidentes, cosa que ya está descartado en estos momentos así que pues no queda más pretexto amigos, hay que venir a rato a echar el grito con la familia un rato a disfrutar del show que nos espera con Lupita D'Alessio por supuesto primeramente el tradicional grito con el presidente municipal, las autoridades y que mejor que venir con los amigos y con la familia Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez